Y ahora me recuerdo yo, de cuando éramos chiquitos Reunidos ahí en la esquina, jugábamos el jueguito Y ahora me recuerdo yo, de cuando éramos chiquitos Y ahora me recuerdo yo, de cuando éramos chiquitos Los niños ahí en la esquina, jugábamos al jueguito Los niños ahí en la esquina, jugábamos al jueguito A mamá que le mande una subollita, dile que to' la más chiquita A mamá que le mande una subollita, dile que to' la más chiquita Lóbala gallina, lóbala gallina, lóbala gallina Pero como ya crecí y a mí me gusta jugar Yo te traigo un juego nuevo, que sé que te va a gustar Pero como ya crecí y a mí me gusta jugar Yo te traigo un juego nuevo, que sé que te va a gustar Pero como ya crecí y a mí me gusta jugar Yo te traigo un juego nuevo, que sé que te va a gustar Yo te traigo un juego nuevo, que sé que te va a gustar Yo te traigo un juego nuevo, que sé que te va a gustar Yo te traigo un juego nuevo, que sé que te va a gustar Yo te traigo un juego nuevo, que sé que te va a gustar Yo te traigo un juego nuevo, que sé que te va a gustar Yo te traigo un juego nuevo, que sé que te va a gustar Yo te traigo un juego nuevo, que sé que te va a gustar Yo te traigo un juego nuevo, que sé que te va a gustar Yo te traigo un juego nuevo, que sé que te va a gustar Yo te traigo un juego nuevo, que sé que te va a gustar Yo te traigo un juego nuevo, que sé que te va a gustar Yo te traigo un juego nuevo, que sé que te va a gustar Ok, 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 vamos a llenar todas las cosas que son duras, como por ejemplo Que te pisen un callo, eso si es duro Que te peguen los cachos, eso si es duro Que te muerda un perro, eso si es duro Que tus jevas te gobiernen, eso si es duro Que el vecino se coma el gato, eso si es duro Que te deporten, eso si es duro Que se lleve la grúa al carro, eso si es duro Eso está duro, está duro, está duro Eso está duro, está duro Eso está duro, está duro, está duro Eso está duro, está duro, está duro Pa' sabana con gaga Esa muchacha a mí me tiene enchulao Esa muchacha a mí me tiene enchulao Cuando me prepara ese bacalao Cuando me prepara ese bacalao De Judy, de Ramona, de María No me incomoda Saladito, fresquecito, sabrosito Lo tiene saladito y bien fresquecito Lo tiene saladito y bien fresquecito Cuando le doy lengua Ponemos ajito Cuando le doy lengua Le ponemos ajito De rosa De lucero Si no lo como Ay que yo me muero Delice Ay de Ariana Ay que yo la quiero Por la noche y por la mañana Ey ya ¡Pasabana! ¡Gaga! ¡Gaga! ¡Apana! ¡Y qué! ¡Y la banda de la taca! ¡Y la banda de la taca! ¡Claro, tonto! ¡Pasa con guineo, mano! ¡Bacalow! De Judy. ¡Bacalow! De Ramonao. ¡Bacalow! De María. ¡Bacalow! No me incomoda. ¡Bacalow! ¡Naito! ¡Fraquecito! ¡Bacalow! ¡Con dos plis! ¡Bacalow! ¡Sabrosito! ¡Bacalow! Bacalow, bacalow. ¡Bacalow! Y me lo como de lao. ¡Bacalow, bacalow! ¡Bacalow! Y me lo como de lao. ¡Bacalow! De Judy. ¡Bacalow! De Rosa. ¡Bacalow! De Lucero. ¡Bacalow! ¡Qué cosa! ¡Bacalow! De Lice. ¡Bacalow! De Ariana. ¡Bacalow! Yo lo quiero. ¡Bacalow! ¡Ay, por la mañana! ¡Bacalow! ¡Bacalow, bacalow! ¡Bacalow! ¡Bacalow! Y me lo como de lao. ¡Bacalow! Lo tonto. Pasajo un títmio malazo. Comión. Ey, 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 ey. Te r Não. Ey, 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 ey. Te r Não. Elloscéis e brauchen. E시면 aaj서. Os�네. Llegó la banda que le rasca la barriga y cielo En busca del moro perdido Inhulla, inhulla La banda chuta La olla que tengo yo, la me está volviendo loco La olla que tengo yo, la me está volviendo loco Ya yo no encuentro qué hacer, se me está rompiendo el coco Esto es lo que se llama una olla de presión Mujer, si llega el cobrador, dice que yo no estoy La olla que tengo yo, la me está volviendo loco La olla que tengo yo, la me está volviendo loco Ya yo no encuentro qué hacer, se me está rompiendo el coco Ya yo no encuentro qué hacer, se me está rompiendo el coco Es su santísimo, qué malandria Es frenando en el aro que estoy La banda chuta Yo te voy a decir quién es que tiene el poder Vamos a ver si es chicle que matica la chiva Hay que huya, hay que huya, hay que huya, hay que huya, hay que huya Hay que huya, hay que huya, hay que huya, hay que huya Cogiendo prestado, a un módico 20 Si yo no resuelvo, me tiro de puente Hay que huya, hay que huya, hay que huya, hay que huya Me cortan la luz, se venció la reina Y en el colmado, me paran la cuenta Hay que huya, hay que huya, hay que huya, Dios mío que huya Hay gente por ahí que dice que tienen mambo Y esto es una balada Y los tigres de la esquina Con una olla Teo ya